Hola, soy Cristina y soy estudiante de cuarto curso en el grado de Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume I. Hoy os voy a hablar de los estudios que estoy cursando. El grado en Traducción e Interpretación en la UJI es uno de los cinco mejores de España, según un ranking elaborado cada año por el periódico El Mundo, ocupando pues una posición de liderazgo entre los más de 20 que se imparten en todo el territorio español. Su principal seña de identidad y lo que le hace ser un grado único y distinto del resto es su marcado énfasis en la profesión a través de la oferta de cinco itinerarios profesionales que se ofertan en tercer y cuarto curso, basados en los ámbitos de mayor demanda profesional de la traducción e interpretación, traducción audiovisual, literaria, jurídico-económica, científico-técnica e interpretación, todos ellos impartidos por profesionales y especialistas de reconocido prestigio. Las especialidades se imparten en innovadores laboratorios docentes, con los últimos avances en nuevas tecnologías aplicadas a la profesión de traducir e interpretar. Por otro lado, el grado oferta prácticas externas en empresas e instituciones de primer orden donde aplicamos lo que hemos aprendido en el grado a la realidad profesional de la mano de especialistas y garantiza la alta empleabilidad que presenta este grado. Además, la oferta de universidades socias europeas y del resto del mundo, con las que tenemos convenio para realizar estancias de intercambio, es fantástica. Os animo a que estudiéis con nosotros para llegar a ser excelentes traductores e intérpretes profesionales.